En 2020, al inicio de la pandemia del COVID-19, el presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Pastor Ted Wilson, reconoció la importancia de comunicarse con los fieles de todo el mundo para ofrecer paz y esperanza, asegurándoles que Dios continúe en control a pesar de las circunstancias. Esto condujo al desarrollo de un mensaje semanal de videos de menos de 10 minutos, en asociación con el Departamento de Comunicación de la Sede Mundial Adventista, la idea de Wilson se hizo realidad. Desde entonces, el presidente de la denominación aborda temas como las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista, comentarios sobre el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, y actualmente él y su esposa Nancy están presentando el libro El Conflicto de los Siglos, capítulo por capítulo. Los videos son traducidos del inglés a idiomas como el español, portugués, francés e italiano. En recientes episodios, Wilson y Nancy han abordado temas como la Reforma Protestante. Hola amigos, durante las últimas semanas, mientras leíamos el libro El Conflicto de los Siglos, vimos como los valdenses, como Juan Wycliffe, Hus y Jerónimo, Martín Lutero, y muchos otros, llevaron la luz de la verdad a medida que la Reforma se extendía por toda Europa. Más recientemente, vimos como el rechazo de la verdad bíblica condujo a un terrible derramamiento de sangre durante la Revolución Francesa. Hoy veremos lo que les sucedió a los creyentes fieles en el país de Inglaterra, y cómo la persecución los llevó a buscar refugio en un lugar donde pudieran adorar libremente. Hola amigos, hoy concluiremos nuestro estudio sobre la Revolución Francesa en el libro El Conflicto de los Siglos de Helena de Guay. En este capítulo, hemos visto cómo la supresión de las Escrituras condujo a una tremenda violencia que culminó en lo que se conoció como la Masacre de San Bartolomé, donde 70,000 protestantes en toda Francia fueron ejecutados por su fe en Dios y su palabra. La Biblia nos dice claramente en Gálatas 6, versículo 7, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Esta Escritura cobró vida cuando en el mismo lugar de París, donde fueron quemados los primeros mártires de la fe protestante, las primeras víctimas de la Revolución Francesa fueron guillotinadas 200 años después. Y las señales del pronto regreso de Jesús. Al considerar la profecía bíblica, no solo nos dice la forma en que Cristo regresará, sino que también presenta señales que nos indican cuándo está cerca su venida. Jesús dijo en Lucas 21, 25 al 28, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.